hola muy buenas estamos de regreso en las clases de guitarra de iniciación y esta vez pues tocaremos con índice y medio pero cuatro toques en cada cuerda les explico en el primer ejercicio pues tocamos solamente en la primera cuerda con índice y medio pues bien en esta ocasión pues tocaremos con índice y medio pero cuatro toques o sea 1 2 3 4 recuerden siempre que hay que apoyar el dedo en la cuerda de arriba cuando estemos realizando el ejercicio o sea comenzamos 1 2 3 4 segunda cuerda 1 2 3 4 tercera cuerda cuarta cuerda 1 2 3 4 quinta y sexta aquí no le estamos dando un tiempo uniforme al ejercicio porque estamos tratando de lograr que realicen bien el movimiento de índice y medio pero además que logre el dedo pues chocar con la cuerda de arriba repetimos el ejercicio de forma ascendente vamos a hacerlo ahora de forma descendente o sea desde la sexta hasta la primera cuerda lo haremos muy lento bueno pues ya los hemos visto de forma ascendente ascendente y descendente pero ahora el objetivo principal es poder tocarlo correctamente pero además hacerlo ascendente y descendente sin detenerlos vamos a realizarlo a continuación para que logren ver cómo se realiza completo el ejercicio de cuatro toques con índice y medio y y y y y y y Pues de esta forma Hemos concluido el segundo ejemplo Para la mano derecha De cómo se va a utilizar El dedo índice y medio En la guitarra En próximas clases Pues veremos Todo lo que tiene que ver Con la guitarra de iniciación Gracias y hasta la próxima